Es el peor a la juventud, positiva Es el peor a la juventud, positiva Es el peor a la juventud, positiva Es el peor a la juventud, voy a seguir Resisten, resisten No pierdas tiempo o conozcas límites Tal vez lleguen a caer, me pararé y gritaré más fuerte No pierdas tiempo, no conozcas límites Que hoy llegaremos más allá en el cielo Y alcanzaremos mis anhelos otra vez No pierdas tiempo o conozcas límites Si el camino está cerrado y yo sigo caminando Hacia atrás por evitar pensar en ti Siento lo que te di Me duele estar pensando en la amistad que perdés No puedo caer Llegó el momento de explorar No vale la pena llorar No hay gente que no volverá 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 Oh, oh, oh No hay gente que no volverá 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 Por el hecho de mi corazón Por el lugar En cualquier compañía No le puedes caer A conocer nuestra vida Es hora ya, de que supere esto Pero se no olvida mi propio esfuerzo Y la visión que temo Deja la situación Ya que lo entiendes Yo no puedo olvidar de mi vida tantos recuerdos Me hacen llorar Pero jamás arrepentirme de ellos Recuerdo que yo pensaba Que tú eras el camino La razón y el motivo De mi existir Dime dónde quedaron Todos tus planes y promesas Que nunca llegaste a cumplir Es muy difícil de encontrar Llegar a tener antes Y tener que luchar ¡Que luchar! Hey tú, ya ni un paso atrás No te detengas Sigue en pie Corre ya Y esto ¡Ya va a comenzar! No te ha quedado un paso atrás No te ha quedado un paso atrás No te ha quedado un paso atrás Gracias por ver el video.